Música Pero Luri, ¿por qué tan mal? En serio, no... Si, también es un deseo... Dol Moreno viene toda tapada, no quiere ver que la vean acá, saliendo de la Dirección Provincial de Educación de Santiago Oriente. Vamos a hablar con ella para ver qué es lo que quiere terminar la educación media, me parece. Llegó hasta el primero medio, recordemos, Nicole Luri y los Moreno. Aquí viene saliendo. Luli, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué tan tapada? Venía acá la Dirección de Educación de Santiago Oriente, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Qué papeles? Ya, por favor, no me molé. No, no, pero ¿quieres terminar la educación media? Eso nos habían dicho, terminamos con tu medio. ¿Pero qué les dijo? ¿Ah? Fuentes intrusas. ¿Qué te parece? ¿Ya no te gusta esto del bullying? Cuidado. ¿Del bullying qué te hace? ¿Y terminar realmente la educación media? ¿Hasta qué hora, hasta qué curso llegaste, Luli? Hace como un 5-5 segundos a medio. ¿Ya? ¿Y ahora qué te falta? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Tercero y cuarto? ¿Cómo van? Están haciendo clases, vienen a hacer papeleos. ¿Pero por qué tan tapada también, Luli? Me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Es decir, la vocación tiene que ser para todo. Entonces, también terminarla. Ah, no, no. Sí, esto ya. Poca gente sabía, muy cercanos. Entonces, ¿no? ¿Eso es lo que te molesta? ¿Habíamos estado hablando? ¿Habíamos estado hablando? ¿Había hecho público? Por mi lado. Por mi. Ya, un beso. Pero, por eso, por ti, debería estar contenta, o sea, por eso... Son varias sensaciones. Nada. A fin de año termino mi cuarto medio. Pero el jevi está cuestión que... El próximo año estoy de la universidad. ¿Y qué querés estudiar, Luli? ¿Ya tienes pensado? Me lo dejó para mí. ¿Luli? Nada, porque estoy de lo que quería hacer, pero no se puede. Ya, por favor, quiero ir. Pero hacerlo, pero tranquilo, o sea... ¿Por qué llegar al llanto, Luli? Así que... Es terminar una etapa, nada más. Sabemos igual que te ha molestado mucho, se hacen bromas, pero... Por eso a lo mejor salir al pie de eso. Terminar el colegio ahora. Que voy a ir a estudiar, a buscar ahora las materias. Hay que buscar las materias. ¿Qué clases te tocan ahora? Ay, de todo. Estoy feliz, feliz para mí. ¿No embarga la emoción de...? Sí, lo sé. ¿Empiezan hoy día las clases? Intrusos. Recordemos que en este mismo programa, Nelson Mauri en una ocasión dijo que no había terminado su cuarto medio y ella lo negó. La pregunta es, y no tiene nada de malo, la pregunta es, ¿por qué llorar? Muchachos, ¿les llamó la atención tanto llanto, guaguito? Sí, a ver, Luli básicamente va a ser este año segundo, tercero y cuarto medio, porque sus proyectos son el próximo año poder ingresar a la universidad. ¿Y por qué la vemos tan mal? ¿Física cuántica? No, no física cuántica directamente, abuelita. Ella comenta, de hecho, en la nota que con un 5-5 pasó segundo medio, lo cual es una nota bastante buena. Muy bien. Luli, básicamente, ¿por qué es la reacción que tiene ella en ese minuto? ¿Por qué se siente angustiada y se pone a llorar? Se emocionó o se enojó. A ver, se sintió traicionada. Luli se siente traicionada porque este era un proceso... ¿Por qué se siente duración? Michael, ella pensó que había terminado el colegio y ahora consacró que no tenía sus estudios concluidos. No, siempre supo que no. La historia de Luli es muy... ¿Y por qué llora entonces? Porque se sintió traicionada por el círculo cercano, porque eran muy pocas las personas que sabían que Luli hoy tenía que ir al Ministerio de Educación de Ñuñoa a tal hora. Entonces, una de esas personas... ¿Por qué alguien la delató? Claro, se siente traicionada, engañada por su círculo y una de esas personas informó, nosotros empezamos a averiguar, el productor periodístico Javier Cavalín le llegó el dato y fuimos. Entonces, siente que en el fondo no puede hacer nada en silencio como ella quería porque su entorno la traicionó. ¿La compañera de curso, que era la cuate de Luli? No, fue el promedio de Luli porque yo salí con menos promedio que eso, pero bueno, no al caso. Se nota. ¿Sabes por qué también se puso llorar Luli con todo el tema? Porque ella le exige mucho a su hijo en los estudios. Entonces, ella le exige, pero ella ni siquiera ha terminado cuarto medio, entonces... Pero por lo mismo quizás, Conti, quizás por lo mismo quiere que su hijo tenga una buena educación y pueda terminar. Claro, pero lo cierto es que Luli le exige mucho a su hijo, entonces, con este tipo de cosas, que la descubran, que había mentido, que sí había terminado cuarto medio y que ahora recién lo está terminando, ella le causó mucho dolor de tema. Oye, pero si la alcaldesa de Viña también lo terminó así, me parece súper bien que lo logre. Es el gran favor que le están haciendo, finalmente, porque ahora que todo Chile sabe que no tiene cuarto medio, ella va a estar obligada a terminar cuarto medio. A lo mejor, porque esto podría haber partido como una carrera de caballo inglés, ah, trato de seguir, pero después dejo medio año. Ahora, esto finalmente, ¿por qué dices tú que ella llora? Porque nuestro país todavía es objeto de burla no haber terminado cuarto medio. Sobre todo si es mujer, y sobre todo si es mujer que trabaja como símbolo sexual, uno puede decir, bueno, que tanto anda en Coralesi, esta todavía no termina cuarto medio. Es algo para avergonzarse, lamentablemente. Hay muchas mujeres, como Luli, que quedó embarazada, que tienen que dejar el colegio. Y a mí esto me parece un gran ejemplo. Y no habla bien de ella. Pero señor, eso te digo. Me parece que es un gran ejemplo, porque la gente que tiene que dejar el colegio por motivos de fuerza mayor, Luli les dice, bueno, el día de superación. Disculpa, es un gran ejemplo, Pamela, en el sentido de personas que se encuentran en este contexto. Gente que tiene, disculpa, gente que tiene que dejar el colegio y después puede volver a retomarlo. Pero la reacción, muchachos... No todos tenemos el dinero para llegar hasta cuarto medio, lamentablemente. Veamos la reacción, veamos la reacción que ella tuvo. Repitamos un poquito la reacción para esto. Pero Luli, ¿por qué es tan mal? ¿En serio? Sí, también es un deseo... El gol moreno viene todo a tapar, no quiere ver que la vean acá, saliendo de la dirección provincial de educación de Santiago Oriente. Vamos a hablar con ella para ver qué es lo que quiere terminar la educación media, me parece. Llegó hasta primero medio, recordemos, ni con Luli, los morenos. Aquí viene saliendo. Luli, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué tan tapada? Venía acá la dirección de educación de Santiago Oriente. ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿Qué va a venir? Ya, por favor, no me molestes. No, no, pero... ¿Quiere terminar la educación media? Eso nos habían dicho, nos hemos acostumbrado. ¿Pero qué les dijo? ¿Ah? Fuente de intrusa. ¿Qué te parece? ¿Ya no te gusta esto del bullying? Cuidado. ¿Del bullying qué te hace? ¿Quieres terminar realmente la educación media, cuarta, cuarta, cuarta? ¿Hasta qué curso llegaste, Luli? Hace como un 5.5 segundos medio. ¿Ya? ¿Y ahora qué te falta? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Tercero y cuarto? ¿Cómo van? ¿Están haciendo clases? ¿Quieren hacer papeleos? ¿Pero por qué tan tapada también, Luli? ¡Te da vergüenza! ¿Por qué te da vergüenza? Si la vocación tiene que ser para todo. Entonces, también terminarla. ¡Ay, no, no, si esto ya! Poca gente sabía, muy cercanos. Entonces, ¿no? ¿Esto es lo que te molesta? ¿Habemos estado acá? ¿Ya ha hecho público? Por mí lo hago. Por mí, ya, un beso. ¿Pero por eso, por ti, debería estar contenta, o sea, por eso? Son varias sensaciones. No, a fin de año termino mi cuarto medio. Pero, ¿qué había estado en cuestión que... El próximo año estudio en la universidad. ¿Y qué querés estudiar, Luli? ¿Ya tienes pensado algo? Me lo dejó para mí. ¿Luli? Nada, porque esto, yo lo quería hacer piola, pero no se puede. Ya, porfa, me quiero ir. Pero hacerlo piola, pero tranquilo, o sea... ¿Por qué llegar al llanto, Luli? Así que... Es terminar una etapa, nada más. Sabemos igual que te ha molestado mucho, se hacen bromas, pero... ¿Por eso a lo mejor salir al pie de eso? ¿Terminar el colegio ahora? Que voy a ir a estudiar, a buscar ahora las materias. Tienes que buscar la materia, ¿qué clases te doy ganar? Ay, de todo. Estoy feliz, feliz por aquí. ¿No embarga la emoción? Sí, sí. ¿Espiezan hoy día las clases? Mientras leíamos el video, Maca, querías hablar, me decías que querías comentar algo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que estoy de acuerdo con lo que decía el José, que me parece súper válido poder que vuelva al colegio, que termine su cuarto medio y todo. Pero por otro lado, me provoca una contradicción, porque ¿qué pasa con las niñitas que están en octavo básico, 14 años aproximadamente, y dicen, ay, ¿para qué voy a ser 4 años? Mejor espero cumplir los 18, porque tenés que tener más de 18. Ya con los 4 años en uno. Hay muchos que están en una etapa de la vida, que no están ni ahí ni en el colegio, que están rebeldes, que quieren pasarlo bien, que quieren ganar lucas, que prefieren trabajar para tener, comprarse ropa, un montón de cosas. A los 15 años. O tal vez voy a ayudar a su familia. Y dicen, no, espero 8 años más, ya con los 4 años no me levanto temprano y no voy al colegio. Pero, Maca, hay un punto. El que ella no haya terminado el colegio, ¿le fue algún impedimento para el desarrollo de su trabajo? Yo creo que no. Yo creo que entonces, en este caso, le ayudó no haber ido al colegio. No, no sé si le ayudó, pero no fue ni mejor ni peor, yo creo. Entonces, ¿para qué no va a terminar? ¿Por qué quiere estudiar en la universidad? ¿Qué carrera tenemos, Conti? ¿La carrera que quiere seguir, Luli? Sí, quiere estudiar ingeniería comercial, porque ella ya tiene su empresa, que se llama Nicole Moreno Producciones Spa. Muy bien. Entonces, para ella seguir, tener armas para emprender, finalmente quiere estudiar ingeniería comercial. Y con respecto a lo que tú decías, Maca, ella suspendió sus estudios cuando quedó embarazada. Claro, por eso en el caso de ella es válido. Claro, y de ahí no volvió a retomarlos. No, que finalmente igual podemos ver incluso en este panel cómo se trata la gente que no está educada. Como un mal ejemplo. No, ella no terminó el colegio. Qué mal ejemplo. Ahí me parece que finalmente, ¿por qué no empezamos a valorar a la gente por lo que es? ¿Sabes que yo prefiero una persona que haya llegado a octavo básico y sea una buena persona? Sí. O una persona titulada que sea una persona siniestra. De verdad, podríamos como comenzar a cambiar los paradigmas. Además que la educación también es domesticación a la larga. O sea, podríamos comenzar a cuestionar todo. Y la Luli me hace una buena mujer. Así que bien que haya vuelto.